Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Leves afectaciones en los mercados. Los resultados electorales registrados ayer en Colombia no generaron hoy grandes consecuencias para la economía como algunos temían. Hablaremos con José Ignacio López de Corfi Colombiana sobre un análisis que realizaron frente a este tema. Congelan el precio de los combustibles. A pesar de los elevados precios del petróleo, el gobierno decidió mantener fijos, estables los precios de la gasolina y el ACPM para marzo. Hablaremos con Juan Carlos Vélez, vocero de las estaciones de servicio, sobre las implicaciones de esta decisión. El auge de las cervezas artesanales. Juan Fernández nos contará cifras sobre este mercado y sobre una alianza que Bavaria firmó con una agremiación de pequeños productores de esta bebida. Todo en la movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando del proceso electoral adelantado ayer en Colombia y de los efectos que los resultados arrojan sobre los mercados financieros en nuestro país. Doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un gusto estar de vuelta. Doctor López, ¿por qué un proceso electoral, llámese Colombia, Perú, Chile, cualquier país, por qué un proceso electoral llama tanto la atención de los mercados financieros, de los inversionistas? Víctor, hay que decir que obviamente cuando vamos a las urnas, tomamos las decisiones tanto de Congreso como de Presidencia, pues en cualquier país los inversionistas están muy atentos a ver las señales de quiénes son los posibles ganadores, las coaliciones favorecidas. Todo esto en miras de tratar de anticipar cuál puede ser las políticas públicas, los programas de gobierno y las ejecuciones de dichos ganadores. Entonces, siempre los inversionistas tienen muy presente en el radar el calendario electoral de nuestro país y de cualquier país. Doctor López, aquí o en cualquier parte del mundo dicen que los mercados son como un poquito más de derecha que de izquierda. ¿Eso es cierto o eso depende mucho de las propuestas de los candidatos? Víctor, yo creo que dependen mucho las propuestas. Los mercados, hay que decirlo, son promercados. Es decir, a los mercados financieros les gusta la plataforma donde hay, por ejemplo, libre movilidad de capital, donde los inversionistas pueden decidir en qué sectores invierten, donde las restricciones a inversión están bien justificadas o son mínimas, donde el sistema tributario es relativamente predecible, porque nada más difícil que hacer una inversión y que cambien las reglas de juego. Entonces, yo diría que depende mucho de las plataformas, hay gobiernos y en la región lo tuvimos en Chile, por ejemplo, durante muchos años de gobiernos llamados de izquierda o de derecha, porque a veces incluso, digamos, ya esa denominación puede replantearse, pero si uno quiere, en el ejercicio de izquierda y derecha, vimos, por ejemplo, Chile por muchos años teniendo alternancia con los mercados financieros que funcionaban muy bien y que no tenían ningún problema. Entonces, yo diría que no es un tema tanto de derechas o de izquierdas, sino realmente cuáles son las propuestas de los candidatos o de la coalición de gobierno. Y en ese sentido, pues los mercados sí tienden a tomar posiciones algunas veces más precautelativas, dependiendo de quién se vaya posicionando como posible ganado. ¿Cómo recibieron los mercados cuando hablamos de la deuda pública, las tasas de interés de los bonos colombianos, el dólar, los mercados de acciones en nuestro país? Ese resultado electoral de ayer, no solo por las consultas, sino ya la conformación del Congreso de la República. Bueno, Víctor, en general, y eso es lo que habíamos anticipado anoche, leyendo entre líneas y con los resultados preliminares, la apertura del mercado, esperábamos que el efecto iba a ser moderado y fue tal cual. Es muy difícil identificar propiamente cuál es el efecto de una noticia en los mercados financieros. Es una de las grandes preguntas que los analistas nos hacemos, los académicos se hacen. En general, si nosotros tomamos solamente, por ejemplo, el precio de apertura del dólar, o mejor dicho, el peso colombiano, el peso colombiano, la tasa abrió con una apertura de 10 pesos más, a la que cerró el viernes, 3.830 versus 3.820. Y uno podría leer entre líneas que los mercados frente a esa primera apertura de mercado, y da las noticias que se conocieron, se mostraron ligeramente nerviosos, pero en última, lo que vimos durante el resto de la jornada es que el peso colombiano se apreció, es decir, hay otras noticias que van afectando los mercados, y por tanto, nosotros pensamos que en general la afectación o el efecto que tuvo en las noticias electorales en los mercados financieros de Colombia fue muy moderado, con un peso colombiano que inicialmente, digamos, solamente por apertura se devaluó, pero luego se apreció en buena parte de la jornada, aunque en algún momento apareció otra vez nerviosismo frente a caídas del precio del petróleo, unos test que perdieron algo de valor, pero pues en el margen muy poco, de tal suerte que yo creo que las noticias electorales no estuvieron muy lejos de lo que ya el mercado había anticipado, se podía esperar de la elección. El pacto histórico fue uno de los grandes ganadores ayer, usted vio cómo se posiciona con una buena tajada del Congreso de la República y su candidato presidencial, el doctor Gustavo Petro, pues después de los resultados de ayer se perfila con grandes probabilidades y posibilidades de llegar a ser el próximo presidente de la República, y usted nos cuenta ejemplos de países latinoamericanos donde también ha gobernado la izquierda, por ejemplo Brasil, Chile, Perú, y los mercados han seguido. ¿Qué percepción tienen en Colombia los mercados de este grupo político, del pacto histórico? Pues Víctor, es difícil hablar por todo un mercado financiero. Yo lo que creo es, digamos, leyendo sobre todo los analistas internacionales, es que pues hay algunas propuestas de Gustavo Petro que le preocupan a los analistas de los mercados financieros, sobre todo en particular el tema de cuando se ha hablado de independencia del Banco de la República, de emisión monetaria, eso es algo que no parece viable incluso si Gustavo Petro es presidente, pero eso a los analistas y a los mercados pues lo tienen en el radar, les parece que podría ser algo preocupante, dado que Colombia desde 1991 ha tenido un banco central independiente. Hay otras propuestas que también tienen los mercados un poco reflexionando sobre cómo se vería, por ejemplo, la balanza comercial de Colombia, es decir, las exportaciones versus las importaciones, si por ejemplo Colombia afecta el sector de hidrocarburos, por ejemplo, que es el sector que más divisas genera y por tanto es una entrada de capitales importante al país. Entonces eso está claramente en el radar de los inversionistas. Hay que advertirles que los resultados de ayer, si bien uno puede hablar de sorpresas, ganadores y perdedores, pues en términos generales están en línea con lo que las encuestas ya habían anticipado, entonces creo que tampoco es una gran sorpresa para los mercados, ni la alta votación del pacto histórico, ni de la consulta de Gustavo Petro, quizás hubo más sorpresas en el equipo Corcolombia, que tuvo más votación quizás de lo que las encuestas lo anticipaban, pero en últimas los inversionistas y el mercado pues va a seguir analizando cómo continúa esta carrera electoral, falta todavía la elección presidencial como tal, y aún así incluso sabiendo ya cómo se determina la suerte en primera o en segunda vuelta, pues también los inversionistas estarán muy atentos a ver realmente cuáles son las políticas del nuevo gobierno, sea el ganador que aquí fuera. Una última pregunta, doctor López. Muchos analistas cuando los entrevistamos aquí nos explican que cuando hay preocupación por algo, temor, pánico, ha ocurrido con la pandemia, con crisis económicas, con el movimiento del petróleo, cuando se derrumba, en fin, cuando hay algún temor, el dólar tiende a subir, tiende a fortalecerse frente a la moneda local. El hecho de que el dólar hubiese caído hoy en Colombia significa que al final del día están tranquilos los mercados, no ven mayores preocupaciones sobre los resultados electorales, sobre la posibilidad de que el pacto histórico llegue a gobernar ese país. Víctor, como decía antes, una de las cosas más difíciles es tratar de inferir con los precios financieros qué está pensando el mercado, porque hay muchas noticias, digamos, no solo las elecciones ocurren ayer, sino que ya incluso hoy tenemos nueva información sobre la guerra en Ucrania, sobre flujos distintos. Entonces, es muy difícil disectar y poder separar qué es qué. Lo que está claro es que quizás los resultados no fueron muy lejanos a lo que ya quizás están incorporando los precios. Ahora, qué tanto están incorporados los precios de que si gana un candidato X, un candidato Y, es muy difícil saberlo. Hay que decirlo que la prima de riesgo de Colombia desde el año pasado ha venido aumentando y eso puede ser resultado de que perdimos el gran versión de que tuvimos los paros, los bloqueos, que se cayó la reforma tributaria, que está este calendario electoral. Saber si ya el mercado tiene o no incorporaron los precios a algún ganador potencial es muy difícil. Pero, repito, creo que en últimas la jornada de ayer fue una jornada tranquila, donde hubo, digamos, un ejercicio completo de la democracia colombiana y con los resultados creo que los mercados no mostraron un nerviosismo ni exacerbado ni excepcional. Y eso muestra que, pues, en general, por lo menos los resultados de ayer estaban dentro del marco de referencia de los inversionistas en nuestro mercado. La verdad, estuvieron muy, muy tranquilos, muy calmados los movimientos de los activos hoy en Colombia y esa caída del dólar también refleja tranquilidad. De momento, pues, digamos, hay estabilidad en los precios y hay un ambiente de tranquilidad en el mercado de capitales. Doctor López, muchas gracias. Seguiremos hablando. Feliz noche. Feliz noche, Víctor. Un saludo. El efecto de las elecciones parlamentarias y de las consultas sobre el movimiento de nuestros activos. Ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. 1.563 millones de dólares y corresponde al monto de la inversión extranjera directa que ha llegado a Colombia al cierre de febrero de este año. El Banco de la República explicó que esta inversión creció más de un 46%, casi un 47% frente al primer bimestre del año 2021. Casi el 70% de la inversión extranjera directa llegó al sector energético que incluye al petróleo y a la minería. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere. La Federación de Cafeteros firmó una alianza muy importante con CAF. Ya regresamos para contarles todos los detalles. Regresamos, continuamos en Signo Pesos. A pesar de que los precios del petróleo siguen por encima de los 100 dólares por barril, el gobierno decidió congelar los precios de los combustibles a nivel interno para el mes de marzo. Para hablar de este tema, le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Vélez. Él es el presidente de Fendi Petróleo. Doctor Vélez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor Vélez, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se forman los precios? ¿Cómo se fijan los precios en las estaciones de servicio? Porque cada mes, más o menos, el Ministerio de Minas y Energía dice, mire, estos son los precios de la gasolina y del diésel a nivel nacional. ¿Esto está firmado en piedra? Es decir, ¿ustedes tienen que hacerle caso a las indicaciones del gobierno nacional sobre las tarifas? Bueno, el gobierno nacional establece cada mes un valor para la gasolina corriente y el diésel en el país. La gasolina extra sí es un precio libre que existe en Colombia desde hace muchos años. Pero la gasolina en sí tiene una estructura dentro del precio o el mismo diésel donde se establecen una serie de ítems que sumando uno con otro pues da el valor que en últimas establece el gobierno que para esta época es del orden de los 9.000 pesos la gasolina corriente promedio nacional y unos 8.900 pesos el diésel promedio nacional. Estos ítems corresponden al ingreso del productor que es lo que recibe Ecopetrol, el componente del biocombustible, lo que tiene que ver con los impuestos, los márgenes de comercialización para el distribuidor mayorista o el distribuidor minorista y la suma de todos estos entonces es la que en últimas establece el precio de la gasolina corriente y el diésel en el país. En las últimas semanas hemos visto una trepada impresionante del petróleo de referencia abrente y bueno cuando miramos combustibles como la gasolina en países como Estados Unidos en algunos casos están llegando a máximos históricos y muchos expertos dicen que aquí en Colombia la gasolina debería estar por encima de los 12.000 o 13.000 pesos el galón y usted nos acaba de comentar que está por ahí en 9.000, 9.200, 9.400 pesos. ¿Ustedes están perdiendo plata en este momento o por qué no estamos a 12.000 pesos? Bueno, en este momento quien está asumiendo todo el costo, por decirlo así, del no aumento del precio de los combustibles líquidos en el país es el gobierno. Indudablemente hay que reconocer que el gobierno viene haciendo un esfuerzo fiscal de enormes proporciones que ha sido equivalente en el último año a los 12 millones de pesos. Nosotros calculamos que podría estar hoy aportándole al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible el orden del 1.2 o 1.5 billones de pesos de acuerdo a las fluctuaciones que ha venido teniendo no solamente el precio internacional del barril del petróleo sino también nuestra moneda. Eso quiere decir que para el ejercicio que nosotros hicimos en Fendi Petróleo con respecto a cuánto podría estar hoy el galón de gasolina corriente en el evento que si estuviera aplicando la fórmula que en el pasado se hacía en el sentido de tener muy en cuenta el precio del dólar y el precio del barril de petróleo a nivel internacional pues entonces estaríamos hablando hoy en día de un galón de gasolina corriente del orden de los 15 mil pesos. Y como ustedes lo pueden apreciar pues hoy en día está por el orden de los 9 mil pesos ese mismo galón de gasolina corriente. Eso significa entonces que hoy Colombia podría decirse es el tercer país con la gasolina más barata del continente después de Bolivia y de Ecuador y con unos precios como bien lo decimos de 9 mil pesos pero si nos comparamos con los Estados Unidos cuando hoy el precio está por el orden de los 4 dólares 30 es decir unos 16 mil, 16 mil 200 pesos el galón y países de este mismo continente como Chile que tiene un galón de combustible de gasolina cercano a los 19 mil pesos y Uruguay a los 20, 21 mil pesos pues 9 mil pesos realmente es muy poco para lo que hoy nosotros los colombianos estamos pagando por el galón de gasolina corriente, por el diésel si nosotros nos comparamos entonces con otros países de nuestro mismo continente. Y doctor Vélez, ¿qué le han dicho a usted desde el gobierno nacional? ¿Por qué no se han ajustado? ¿Por qué no han subido los precios de 9 mil a 15 mil pesos? Porque yo no sé si usted recuerda en el pasado, era la impresión, la sensación que teníamos muchos colombianos subía el petróleo, inmediatamente le subían a la gasolina bajaba el petróleo pero subía el dólar y también le subían a la gasolina siempre veíamos incrementos en la gasolina ¿por qué ahorita no en una coyuntura donde estamos viendo casi precios históricos para el petróleo y también un dólar carísimo? Pues a ver, normalmente antes de la pandemia las fluctuaciones que tenían los combustibles líquidos en Colombia no variaban más allá de un 3% o hacia arriba o hacia abajo sí, había cambios pero no tan drásticos ni tan fuertes como los que tuvimos en marzo del 2020 cuando hubo una disminución del precio de la gasolina y el diésel del 15% en un solo día y ahí entonces la gasolina ha vuelto como a recuperar el precio que traía antes de la pandemia sin embargo, hoy en día me atrevería a decir que el precio que pagamos hoy por la gasolina y por el diésel está por debajo del precio que había antes de la pandemia el gobierno ha hecho un esfuerzo fiscal grande para evitar que la gasolina y el diésel me imagino que esto es lo que se pretende sean causantes de una mayor inflación porque todos sabemos que el mayor generador por decirlo así de inflación en un país pues es el aumento de los precios del combustible que impactan a todas las actividades del sector productivo la producción de alimentos, la producción de otra serie de productos industriales en fin, todo tiene que ver el combustible y obviamente un aumento importante del precio del combustible pues a su vez generaría un efecto inflacionario también de proporciones si aumentan los niveles que hoy debería estar la gasolina y el diésel pues serían proporciones inmensas estaríamos hablando de una inflación mucho más alta de la que tenemos hoy pero entonces dice usted que las estaciones de servicio no son los que están perdiendo la plata ¿Ecopetrol es el que está perdiendo esa plata? ¿Eso que estamos dejando de pagar los colombianos? ¿O esa plata de dónde está saliendo? Pues esa plata de salir del Fondo de Estabilización de Empresos del Combustible habría que ver ya cómo es que maneja el gobierno ese aporte o ese apoyo o ese subsidio al combustible porque de todas maneras en esos 9.000 pesos no se le reconoce sino cerca de 4.500 pesos a Ecopetrol se le debería estar reconociendo hoy en día 9.000 pesos a Ecopetrol y esa diferencia de 4.500 pesos pues el gobierno nacional la está asumiendo y es a través de un subsidio que le pueda aportar el Ministerio de Hacienda a Ecopetrol o que Ecopetrol directamente esté asumiendo ese costo pues realmente no sé cómo lo está haciendo el gobierno pero la verdad es que hoy el precio del galón de gasolina corriente y de diésel que está por el orden de los 9.000 pesos debería estar por el orden de los 15.000 pesos ¿Y usted qué cree? Si esto perdura mucho, tarde o temprano ¿no habrá otra opción sino subirle a la gasolina? Pues eso depende de muchas cosas y principalmente de cuál es la estrategia y la política macroeconómica que tiene el gobierno si el gobierno considera que esta es una manera de enfrentar un aumento importante de la inflación que a su vez la inflación como todos lo sabemos se convierte en el impuesto más costoso para todos pues entonces seguramente el gobierno tendrá y mirará hasta dónde seguirá con esta política y habrá que esperar el próximo gobierno que ya es en los próximos cuatro meses pues qué estrategia o qué política va a implementar con respecto al aumento del precio de los combustibles en el país Pues doctor Vélez, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo se forman los precios de los combustibles qué está pasando con esta trepada del petróleo y cuál debería ser entonces el precio en Colombia del galón de gasolina y también del galón de la CPM Feliz noche, muchas gracias y que estén muy bien Bueno, igualmente, feliz noche De todas formas está muy presionado el gobierno para hacer incrementos a los combustibles En más información, el Comité de Normalización de Redes Eléctricas aprobó 48 proyectos que beneficiarán a miles de familias de cinco departamentos del país La inversión de este programa supera los 30 mil millones de pesos El viceministro de Energía, Miguel Lotero nos explica más detalles Veamos Con nuestro fondo, Programa de Normalización de Redes Eléctricas del Ministerio de Minas y Energía Hemos viabilizado recursos por 31 mil millones de pesos para que con 48 proyectos podamos llegar a familias que a pesar de que estaban conectadas a nuestro sistema interconectado nacional no contaban con un servicio de energía eléctrica normalizado y atendido por una compañía prestadora de servicios públicos domiciliarios Son 7 mil 800 familias que ahora van a poder tener un servicio de energía eléctrica de calidad La región Caribe es una región beneficiada en su mayoría por estos proyectos con proyectos que superan los 24 mil millones de pesos en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira Estos son proyectos que priorizan el número de usuarios y priorizan las familias beneficiadas por su menor costo en cada uno de los operadores de red que ejecutarán estos proyectos Con esto seguimos beneficiando a muchas más familias en nuestra política de transición energética justa Hacemos otra breve pausa pero ya les contaremos cuáles son las principales preocupaciones de los colombianos según un estudio revelado en la jornada de hoy Ya volvemos Regresamos a Signo Pesos La Federación Nacional de Cafeteros y el Banco CAF suscribieron hoy una alianza para impulsar el desarrollo sostenible entre las familias caficultoras Veamos en qué consiste este acuerdo Con el Banco de Desarrollo de América Latina con la CAF Estamos firmando este memorando de entendimiento que nos pone al lado un aliado fundamental en este que es ese propósito de llevar a la caficultura colombiana a que sea totalmente sostenible Serán cinco años de trabajo conjunto mano a mano hombro a hombro con ingresos con plata para hacer trabajo en zona rural cafetera con el mismo propósito darle a la caficultura la sostenibilidad que todos queremos El Banco en los próximos cinco años va a estar haciendo inversiones y financiamiento para preparar y adaptar mejor la región al desafío del cambio climático y por supuesto para atender las necesidades de reactivación económica y social tanto en las ciudades como en el mundo rural en ese propósito la construcción de alianzas es central para alcanzar los objetivos y que mejor que la Federación Nacional de Cafeteros que cubre un vasto territorio nacional y además miles de familias que día a día trabajan en la producción de café para hacer esta alianza que nos permita encontrar respuestas oportunas para las necesidades que tienen las familias caficultoras en Colombia este acuerdo nos va a permitir tener un marco de trabajo en los próximos cinco años vamos a iniciar con un proyecto de adaptación inteligente al cambio climático que ya está en proceso de preparación para ejecutarlo rápidamente este año junto con CENICAFE pero vamos a comenzar a sembrar nuevas iniciativas para que en los próximos cinco años tengamos una alianza muy sólida que le ayude al propósito y la iniciativa que tiene la Federación de darle bienestar a los caficultores y a esta hora le doy paso como siempre a mi compañero Juan Fernández que nos trae como cada noche su movida empresarial Juana adelante bienvenido con su tema de hoy buenas noches hoy le voy a hablar de cervezas artesanales del mercado en general y para desglosarlo varias cosas primero es iniciativa de Bavaria y el colectivo colombiano de cervecerías artesanales el gremio que agrupa a fabricantes pequeños y en el que la primera está poniendo a disposición sus canales de comercialización digitales y propios para incluir a cervecerías artesanales nacionales independientes pues tendrán que cumplir con una serie de requerimientos para acceder a esa iniciativa en cuanto al tema de la distribución y en otro punto interesante es el de la flexibilización de la empresa frente a sus convenios comerciales con puntos de venta para facilitar así el ingreso de esta categoría de pequeñas cervecerías artesanales el de las cervecerías artesanales es un negocio que lleva años creciendo en Colombia la misma A.B. Invep dueño de Bavaria compró hacia 2015 Bogotá Beer Company a su fundador Bernie Silverweiser que en ese momento facturaba unos 40 mil millones de pesos una de las primeras cadenas artesanales que fue fundada en el país ese inicio de las cerveceras artesanales se dio en Colombia por allá en la década de 1990 con una marca que se fabricaba en Mariquita llamada Ancla fundada por don Hernando Ramírez Sánchez y que tenía un mayor contenido de alcohol que la hizo popular interesante Juan pero porque no volvemos al tema del crecimiento que ha tenido este mercado sí volviendo al tema del crecimiento al final hace parte de un consumo de cerveza que crece como nunca el más alto en 25 años hoy ese consumo per cápita puede superar los 50 litros anuales en Colombia en los promedios de los últimos años también esas ventas de cerveza han crecido y de aquí a dos o tres años pueden rozar fácilmente los 30 billones de pesos cervecerías artesanales también y mire este dato que es interesante porque en Colombia hay unas 150 y deben producir de 8 a 9 millones de litros eso en penetración no pasa del 2 o 3% del total del mercado así que hay oportunidades y oportunidades muy interesantes y la cerveza como categoría pues es la más vendida por ejemplo en la cadena de supermercados más grande del país que es éxito esa vida representa el 39% de las ventas de licores totales y en cuanto al gasto cerca del 75% que hacemos los colombianos en licores lo destinamos a la cerveza entonces como vemos en esta movida de hoy hay espacio y por supuesto también espacio para esas pequeñas cervecerías artesanales muchas gracias lo esperamos mañana con más movidas empresariales ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que ustedes siempre deben conocer antes de irse a dormir dólar tasa representativa del mercado como les estábamos contando cayó para mañana será de 3.800 pesos con 85 centavos bajo más de 26 pesos el petróleo Brent de referencia para nuestro país tuvo una caída importante del 6,04% se ubicó por debajo de los 106 dólares por barril el precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio para mañana el café a 1.954.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país el índice MSCI Colca de la bolsa de valores de Colombia también tuvo una fuerte caída cercana al 2% la acción que más se valorizó fue la del grupo Aval tuvo una ganancia de 3,76% pero la que más impulsó a la baja al mercado fue la de Ecopetrol en línea con la caída que tuvo el petróleo a nivel internacional este título de la petrolera tuvo una baja del 5,68% antes de despedirnos los dejo con este dato la consultora GFK reveló hoy un estudio sobre las mayores preocupaciones de los colombianos este es el top 10 la corrupción de los funcionarios públicos les preocupa al 32% de los encuestados después está el crimen y la ilegalidad 31% luego está la pandemia 29% tener dinero para vivir bien 23% la recesión y el desempleo 23% también la inequidad económica 22% la inflación y los precios altos 19% la contaminación ambiental les preocupa el 19% de los colombianos el acceso a la educación 17% y el abuso de las drogas al 10% así terminamos por hoy pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber esto es signo pesos la economía al alcance de su pantalla que tenga una feliz noche